Muy bien, seguimos compartiendo más información y como cada lunes nos vamos a tomar unos minutos para hablar de salud. Yo siempre digo de salud, que tiene que ver con la nutrición, con la alimentación. Y bueno, para eso está, quién sabe, mucho de esto, que es la doctora Carolina Béziga. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. A ver, se viene el veranito, comienza a entrar la primavera. Y siempre tomar un buen helado es lindo, es rico. Pero claro, ¿qué pasa? ¿engorda, no engorda? ¿Se puede comer mucho helado? El helado, porque vos me podés decir el chocolate en invierno y el helado en verano. Es un poquito de calor, ya todo el mundo pregunta, ¿puedo tomar un helado? ¿Y en cuánto lo puedo tomar? El problema es la cantidad. Y la verdad que toman el cuarto de helado. No, les puedo decir que no. No, no podés tomarte un cuarto de helado. Está bien, bajarás menos. A ver, ¿el helado engorda? El helado, el helado engorda un montón. Cada bocha es más de un alfajor. Es un alfajor triple, por decirte, un helado de crema. Un helado de agua, la mitad. Menos de un alfajor común. Pero una bocha, ¿te comes una bocha de helado? No. Ahora... No te la comes, comes un poco más. Yo doy hasta dos bochas de helado. Y dos bochas de helado son un cuarto kilo. Te la haces gigantesca. Y te comiste cuarto kilo y bueno, cuando quieras comer. ¿Y cuál es la tranza que hago? Y bueno, dos veces por semana. A ver, en helados hay distintas características. Los de agua, los de crema. ¿También eso difiere mucho? Exacto, exacto. Si es helado de agua, tiene base de leche. Y la leche más todo lo que le agregues. Por ejemplo, pero a veces dicen, no, yo tomo un helado que no me gusta el sabor. Así tomo menos. ¿Y qué pasó? Y después a los dos o tres días me tomé el helado que yo quería. Y sí, porque no te sacaste las ganas. O sea, engordaste dos veces porque te tomaste el helado que no querías. Y después te terminaste tomando el helado que sí querías. Ahora, por ahí estamos hablando de aquellos que quieren hacer una dieta. Y si nos tenemos que cuidar, si no. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Es saludable el helado? ¿Se le puede dar? Tiene leche, tiene leche. Yo, a mí, una vez viene una paciente y me dice, ay, no sé, le hablo de la leche. Ay, me dijeron que vos sos la loca de la leche. La leche es uno de los pocos alimentos que automáticamente, luego de haberse tomado, va al cerebro y te saca el hambre, te saca la ansiedad. Si es calentita, mejor. Es verdad. El helado da saciedad o dice porque engorda. No, 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 tiene leche. Ojo. Tiene leche, es fresco, se metaboliza rápido, va al cerebro y frena un poco ese hambre. ¿Por qué? Porque condice con un placer. Vos tomás un helado y decís, ay, ya me llegó a la cabeza el helado, ¿entendés? Ya lo estoy sintiendo. Si es de agua, si es de crema, si es de dulce de leche, si es de chocolate, obviamente los de crema engordan más que al agua. Pero la gente está confundida. Pienes, ay, no, me tomé un helito de agua, como unos fideitos blancos, ¿viste? Piensan que no engordan. Y la cantidad engorda en todo. Y cambia, por ejemplo, digo, yo de este lado, uno no conoce, ¿es lo mismo un helado de postre después de comer que tomármelo a las 6 de la tarde? Mirá, si vos vas juntando comidas, como siempre digo, en el mismo viaje, englobas y llevas un montón de comidas. Si por ahí podés hacer tu almuerzo y el postre, tomarlo a la hora y media, al helado, tomarlo a la hora y media, o comerte una fruta a la hora y media, entonces haces como otro gasto de envío. Tenés el gasto de envío del almuerzo, el gasto de envío de la fruta o del helado, en una sobremesa por ahí puede ser. El helado es muy tentador, no sé si va a aguantar una hora y media para tomarlo. Es una realidad que a veces es difícil de poderla llevar a cabo. Entonces lo que sí se puede, dos veces por semana, chau, tomá lo que quieras. Ahora... Hay que limitarlo, porque engorda mucho. Eso iba a decir, lo único que hace el helado es engordar, después no tiene otra consecuencia negativa para el cuerpo. Pregunto. No, no, no. El helado aumenta el colesterol como los dulces. El colesterol es una grasa, viene... El colesterol es una grasa animal, viene de los animales y la leche viene del animal. O sea, tiene colesterol. O sea que también traía ese problema. Traía ese problema. Traía el colesterol que, la verdad, hay otros factores también que aumentan el colesterol. Por ejemplo, un fiambre te va a aumentar lo mismo que el helado. Y uno piensa que no, que un heladito de agua no. Pero bueno, algo tiene, no es agua con una fruta. Porque vos te das cuenta que la consistencia no es la de un licuadito de agua con fruta. O sea, el helado de agua es como un licuadito de fruta. No. Algo tiene que lo solidifica y que lo tiene más. Y bueno, y algo tiene. Engorda ese y tiene colesterol. Recién hablaba del colesterol. ¿Cuál es el límite? Cuando uno se hace un análisis, se habla de 200. Si yo tengo 220, 210... Cada vez lo bajan más. No, no, disculpame, disculpame. Ahora quieren 180. Yo cuando estudié era 250, ahora después 220, ahora 200. Muchos lo quieren llevar a 180. Nos quieren matar. No, no nos van a dejar comer nada. Mirá, yo te voy a contar un secreto. Yo soy un esqueleto y tengo colesterol elevado. Pero como muchos dulces, antes de venir me tomo un helado. A ver, pero por eso digo, Carolina, ¿cuál es el verdadero límite? Porque, a ver, si van bajando, como vos decís. La tengo, ya la sé, ya la sé. Mirá, hay una relación entre colesterol bueno y malo. Hay mucha gente que tiene colesterol malo alto y colesterol bueno alto. La relación les da bien. La relación, eso es lo que se anda buscando. La relación es colesterol malo dividido HDL, que es el colesterol bueno. Eso tiene un valor a no más de 4, 5, 4,5. La verdad es 5, que si te da menor a eso, por ahí te da 3. Y tenés 250 de colesterol y tenés, en vez de 30, 40 de colesterol bueno, tenés 60. Para los deportistas. Entonces, bueno, por ahí pueden comer cosas con colesterol porque tienen una máquina que les riega de colesterol malo, pero tienen una barredora que les saca el colesterol bueno por el deporte o porque comen frutas secas, porque comen almendras, nueces, aceite, aceite de oliva, aceitunas. Son barredoras del colesterol malo y a su vez florecen colesterol bueno en las arterias. O sea, el aceite de oliva es bueno, es buenísimo. Vale recordar que el colesterol está asociado a problemas cardiovasculares, cuando es alto. ¿Qué hace? Tapa arterias. Entonces, va engrosando y se van poniendo más duras. Entonces, no tienen esa flexibilidad. Una persona hipertensa y va a tener una hipertensión más aguda o si tiene algún percance, va a ser más agudo que el que no tenga las arterias tan tapadas, endurecidas y con mucho sedimento de colesterol y otro tipo de grasas como triglicéridos. Que esos vienen ahí los de panadería, que los podemos dejar en otro momento. Los triglicéridos son otras grasas y las grasas se acumulan en todo el cuerpo, pero en las arterias provocan enfermedades cardiovasculares, que están número uno en las enfermedades de muerte. Doctora, como siempre, muchas gracias. Bueno. Hacemos una pausa, que es el otro lado. Ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.